Era una apuesta diferente por la imagen, por el vestuario, por el sonido mismo, ¿no? Incluso por el estilo porque no había ninguna orquesta de funk acá en Córdoba. Única también en Argentina, la funky Animal Orquesta recorre la historia musical del género. Fuerza la idea, por eso usamos el reino de Logo, es que es nuestro sonido que sea contundente, que sea pesado, que sea grubero, que sea negro, que sin perder la raíz afro, ¿no? La banda es fiesta y concierto. Animal es un modo de provocar al humano porque las personas no quieren aceptar su lado animal. Y es un poco también para volver a la inocencia que tienen los animales. Sus seguidores compartieron su música a través de las imágenes del DVD registrado. Ahora llega en un CD y se llama Cuántico. Es un CD que para nosotros paramos la orquesta a finales del año pasado, después de nuestra actuación en el griego rock, para sentarnos directamente a grabar el disco. Tuvimos todo el verano trabajando y bueno, es cuántico como el nombre lo indica, por lo menos es nuestra intención de dar un salto artístico acá desde Córdoba para el resto del país. ¡Gracias!